¿Qué hay Darkesitos? Aquí Dardave en un nuevo vídeo de Hope y bueno estamos donde le dejamos la vez anterior ha pasado pues nada un poquito no era que se estaba haciendo anoche sino que había un montón de nubes así creo que esto ha sido subir persianas, encender la luz al máximo y demás queríamos ir aquí arriba y estamos, no aquí arriba, estamos aquí abajo tiene pinta de que va a ser por aquí, por donde exactamente no lo sé, fíjate me van apareciendo más cositas en el mapa no sé si son cosas que he conseguido o cosas que tengo que conseguir la cosa es que no sé por donde es el camino pero teniendo a mi amigo aquí y pudiendo subir por aquí salto no salto bueno, da igual, en el episodio de los dos me salté, pensaba que era por ahí, salté y morí a ver querido amigo, ¿qué me intentas decir? sospecho que esto es un puente o algo así y que sí consigo saltar aquí de alguna forma igual no se puede subir yo tengo doble salto a eso, que si conseguía subir ahí de alguna forma podía cruzar pero parece ser que no, supongo que sea el poder nuevo que tenemos que ir a conseguir amigo, sé que tengo que ir ahí pero me puedes indicar como por favor me encantaría tener algo en plan no sé, un mini guía que te diga vamos a ver zona de las jirafas tiene que ser por aquí por arriba no nos habían puesto un camino por el que no podemos ir digo yo a lo mejor sí pero vamos no es lo suyo no es lo suyo adiós bueno, de momento son más cositas para más velocidad menos salud y energía no sé ya si me convence menos salud y energía y esto para qué sirve son piezas de vida amigo voy a lanzar por el único camino que veo posible esto ha cambiado y no un paisaje más bonito sinceramente no me gusta esto pero ya tiene toda la pinta de que me van a caer rayos encima pero vamos en cuanto intenta vale vale es que como de luciana agarrara moriros de una vez hazme no pueden conmigo da igual lo que hagan no me gusta ese electricidad también se ha dicho vale he visto eh lo he visto lo he visto aquí me decía lo de saltar puñetado podría ser la zona del nuevo poder vale vale me gusta es como un sistema de enfermidad a ver mira que cambio aquí vuelve a ser todo amor y cariño porque aquí es amor y cariño y en el otro lado no como que lo separa me intriga bueno no me intriga me parece curioso pero curioso curioso y eso si que es curioso curioso me encantaría tener un punto de reaparición por ahí porque tengo no lo comproba pero creo o supongo y esto donde va me lo explica alguien estoy al lado de donde me había marcado mi amigo me voy a bajar por aquí que es por donde es que puedo volver a subir y es por donde es genial magnífico vale y ahora se activo esto que pasa que me abro camino me gusta este sistema de de encendido le da sinergia a una bolita todo es muy no rollo steampo no se no se mola si mal a lo mejor no es que no es rollo steampo me iba a decir que me he muerto era como el que el de aversiones tiempo pero no y aquí tengo que poder hacer algo eso debe de ser para abrir la puerta dejadme en paz bichos largaros por ahí y voy por donde no es para activarlos para que soy magnífico y esta zona no la había visto antes y tampoco hay nadie o si una pieza una pieza de las que me interesan porque me mejora la energía en estos juegos siempre hay que explorar todo el mapa cosa que a ver esta bien parece curioso si no lo haces tampoco pasa nada vale simplemente pues no tendrás toda eh porque el tío se que puede pasar por encima de las porque es de roca es un enemigo de roca es como los goron de celda ya os digo es un maldito celda lo cual me hace gracia quien me iba a decir a mi que iba a acabar jugando pues un celda tipo phantom overclass en el ordenador vamos vamos la mejor defensa es un buen ataque por eso no estoy usando el escudo y porque contra estos vistos tampoco creo que me haga falta no no los considero lo bastante importante es como para no 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 puedo usar todavía me encantan los cambios de cámaras molan un montón no no cuidadito que te matas no 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 madre mía no 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 oh me vas a decir cómo cambió entre poderes o es secreto secretísimo o este es un poder masivo A lo mejor supongo que habrá poderes activos marchivos ué Me encanta que se agarre Es como Te da una seguridad Teletransporte ¿Cómo lo activo? Con R no Con la E tampoco Con espacio tampoco ¿Me puede contar alguien Cómo me teletransporto? Con la F Olvidarlo No habéis visto eso Podrían De verdad Decirte con qué Haces cada cosa En vez de que tenga que andar Pulsando todas las teclas A ver qué hace cada uno Es el fallo que le veo Por lo demás Mola un montón el juego Ah mijo Puedo darle la vuelta A este Acaba de avanzar Un montón el juego Con dejarte mover Plataformas ¿Y esto qué hace? Lo vuelve a poner En su posición ¿No? Ah no No Plataformas de tiempo No Lo odio a muerte A todo esto Pasa algo así Ah que tengo que estar mirando Donde Vale Magnífico Acaba de retroceder Lo que había avanzado Con el teletransporte Que tengas que estar mirando La dirección en la que te teletransportas A ver también me implica que A lo mejor implica simplemente Que no podía teletransportarme Ahí abajo Que tiene que ser arriba Sí o sí Que hay un muro o algo Y en realidad me puedo teletransportar Incluso eso Vamos a ver Sí Vale Es lo segundo Que necesito Hacerlo muy rápido Vamos Vámonos Que ya estoy Soy un as Soy un mago Soy Todavía no sé lo que soy Sinceramente Si una especie de Humano Máquina Ciborg Otro Un nuevo dios Y Vaya vuelta Más genial he dado Y esto me abre la puerta Que sí Ahora quiero saber una cosa Puedo teletransportarme Normal No necesito plataformas Soy un nuevo dios Un dios renacido Reaparición Me he quedado ahí Pilladísimo No entiendo por qué Pero me he quedado pillado A ver Se supone que Ahora debería De Poder explorar la zona Con un poquito de Agilidad Uy No sé por qué Esperaba que El Bicho se cayera No podéis conmigo Soy inmortal Bueno puede que no sea inmortal Pero soy Fantástico Sube Y ahora qué Uff Os acordáis lo que he dicho De que el juego había mejorado Ha vuelto a mejorar Se ha vuelto sublime Estoy manejando una araña Tío Un tanqui araña Con el que lo aplasto todo Me siento poderoso Muy muy poderoso No os imagináis Cuanto Esto tiene pinta De que es para dejarlo Aquí Hombre Que si es para dejarlo aquí Hombre Madre mía Increíble Cuando pensabas Que no había más El juego se supera A sí mismo ¿Qué puedo hacer? Avanzaré mi puzzle Vida 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 Extra de vida Que me viene genial Porque estoy en las últimas ¿Me lo darán hielo? Me lo darán vacío ¿A que sí? Esto funciona así Me lo rellenan Enorme Enormísimo Enormísimo Me encanta Tenía muchas ganas De jugar un juego así Bueno De lo que yo pensaba Que era su estilo Y se ha superado Se ha superado Inmensamente Voy a tener que traer Mi arañita Hasta allá Que sí No sé cómo Pero voy a tener que hacerlo Las calles son un poco raro Porque aunque te subas de lado Tienes que darle hacia arriba Para subir Lo cual es curioso Te hace un poco lío Los controles Pero bueno Ahora vuelvo amigo Además como tienes Calés en los lazos Es que puedo volver a subir Cuando quieras Lo necesito Para subir ¿A que sí? Vamos Ven conmigo Fíjate Si es que Es magnífico Es sublime Es El juego del año No tanto no Pero sí que mola un montón No me arrepiento nada De estarlo jugando Y eso que el primer día O en el primer episodio Dio algún que otro Quebradero de cabezas Pero me alegra Haber encontrado Que es lo que era Resulta que Si enciendo el ordenador Con la capturadora Capturada Con la Con la capturadora Capturada Muy bien Con la capturadora Encendida La pantalla empieza a hacer Cositas raras De configuración Y eso era lo que pasaba Pero bueno Nada como Encontrarle una solución Y con esto Que tengo que hacer Mover esto Por supuesto Pero a donde A mi Con esto apago eso A que lo tenía que tener entendido Que te apuestas Ya está Solucionado Seguramente No se hace así Pero para mi Si Pues no No se hace así Tiene que estar Encendido Y tiene que estar Encendido Para Ah no Necesito los tres Y como activo Los otros Dos Me lo explica Alguien Porque esto Está Cerradito Vale Si que tengo Que desconectarlo Uff Dejamos Aquí al lado Nos Piquemos por aquí Ah Mijo Mío Y el que me falta Supone que son Tres Tres Me va a abrir Esto a alguna puerta O algo Vale Bájate A ver Voy a tirar Hacia aquí Porque es donde está El camión Cerrado Y creo que ha sido La decisión Correcta Y ahora lo muevo Y ahora lo muevo al otro lado Sin manito Si lo quito Se apaga No se apaga Magnífico No son tres piezas Son dos Y tienes que jugar Con ellas Muy habilidoso Lo malo es que Como tienes lo de electricidad Delante Tienes que subir Y volver a bajar A conectar el triste Que me da un poco Por saco Porque es tiempo Que pierde Me gustaría haberlo puesto Haber podido activar este Y haber vuelto A lo mío Pero bueno Tampoco vamos a ser Súper quisquillosos Eh Quieres subirte Vamos Hobbit Es como un Hobbit Hobbit el Hobbit O Hobbit el Hobbit Y ahora esto lo cambiará todo Todo lo que pensabas Que era verdad Era mentira Has activado A tu mayor enemigo Os imagináis Ya estaba así Cuando llegué Ah Mijo Mira Pues esto activas Esto Para pasar con el Grandullón Grandullón ¿Dónde te has quedado? Aquí Vengo Me encanta Me encanta Me encanta el tanquecillo Lo he dicho Dos veces Tres Pero es que me encanta Es genial Te sientes poderoso Un poco torpe Pero Poderoso Me encanta No Hay un poco Corre pequeño Vale, quería ver si había algo Genial, incapaz de subir Una manita Escalera Uff, pues No quiero alargarlo mucho, así que lo voy a dejar En cuanto lleguemos a la siguiente extracción Salvo que pase algo Súper importante Ven, ven, que me está gruñendo ¿Quieres gruñerme más? ¿Eh? Lo vamos a dejar aquí Con el punto de control este Y conmigo cayéndome Por sitio donde no debería Y quedándome bloqueado Magnífico, pues es el momento Es el momento de hacerlo Ya está Aquí queda Espero que os haya gustado Que me digáis que os parece la serie No olvidéis darle a like si os está gustando Yo ya os digo Considero que es un Zelda Como el Phantom Hourglass Como el Wind Waker Pero para Para ordenador en vez de para DS Y nada Que nos vemos en futuros vídeos Adiós Adiós